¿Por qué hoy en mi tranquilidad, si es tan grande esta ciudad, hoy te tuve que encontrar? ¿Por qué tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con candado en un cajón? ¿Por qué eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido? Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes, no me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose, un ex de verdad, trátame mal, ayúdame con eso. ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad?